Bueno, la verdad queremos expresar desde nuestro bloque el más enérgico repudio al accionar de la policía de Formosa porque lo que se está haciendo en Formosa ya lo hemos visto en el Colorado cuando hubo una movilización y metieron preso a gente que estaba con barbijo y resulta que el hijo del intendente y la presidente del consejo estaban sin barbijo en la misma reunión y no tuvieron esas consecuencias. O sea, la policía lo que está haciendo en Formosa es patear el perro, o sea, condenar a la oposición y el oficialismo hace exactamente las mismas cosas y no tiene ninguna consecuencia. Entonces es totalmente repudiable el accionar de la policía de Formosa y el accionar del gobierno en cuanto a los opositores se mide con distinta vara. Entonces nuestro más enérgico repudio a la policía de Formosa y al accionar del gobierno provincial en este sentido porque se mide con distinta vara. Cuando estuvo el presidente a los abrazos con gente que tuvo coronavirus en la provincia de Formosa el gobernador no hay consecuencia. Cuando en el Colorado hubo un reclamo de la gente del Colorado, de los comerciantes, hubo preso. Entonces se mide con distinta vara. Entonces queríamos expresar desde el bloque de la Unión Cívica Tadical, del bloque de la oposición nuestro más enérgico repudio a este accionar de la policía. El defensor del pueblo también estuvo en el mismo lugar que el concejal Caballero y no tuvo ninguna consecuencia. Entonces hay que ser más objetivo. Queremos que se termine esta persecución a la oposición.